Hey, buenas a todos, bienvenidos un día más a la tienda de Fortnite Estamos a un minutillo de que nos ponga la nueva tienda Os voy a mostrar la skin que más me gusta de la tienda que hay hoy Básicamente encaje una skin que, en serio, está chulísima No lo digo solo porque es así, estilo asiático y tal, que a mi me gusta mucho Sino el hecho de que tenga así como su modo oscuro y su modo candy candy Está muy guay Paradoja no mola tanto, en mi opinión Es como, simplemente está ahí y ya Pero bueno En cuanto a la parte de aquí de tempestad, pues bueno, una skin que no está mal de todo Está bastante chula Centella sí que no la pillo mucho, no me gusta demasiado Pero lo que es, por ejemplo, la delta me encanta Ojo de la tormenta es la hostia, en mi opinión Mola un montón Y también el envoltorio que tenemos por aquí está muy chulo Hay como unas llamitas rosas También teníamos por aquí a destello temible Y a presagio temible Pero era destino Y yo leyendo de estero Y bueno, vamos a ver la nueva tienda, a ver si nos meten ya nuevos bailes Que nos pusieron ayer los repetidos Y tenemos un nuevo estilo de jaleo Esta skin hacía mucho que no estaba en la tienda de Fortnite Y su nuevo estilo mola un montón Hola tú, está guapísimo el nuevo estilo Me mola mazo esta skin A ver, tenemos aquí la mochila Ah, la mochila no le han puesto nada Y tenemos por aquí también a Caótica con su nuevo estilo también Hostia, me mola mazo Me gusta más jaleo, pero Caótica no está nada malo Tenemos aquí caza chatarra Meh, flojillo Y en cuanto al pico pues mola El hecho de que sea así como un cuchillito y tal Está guay Pero jaleo tío, está genial la skin De por sí me mola Porque es así como post apocalíptico, está guapo Pero la versión que le han metido ahora Está guapísimo tío Me mola un montón Además si te fijas los Eh, la máscara Suelta como un humillo también de colores Y está muy, pero que muy, muy guay No sé, me gusta mucho la La skin También tenemos por aquí al pez Gatillo Con sus tres estilos Tenemos su mochilita La mochilita no me había fijado nunca, está bastante guay Aquí tiene la mochila Vale Pues te cantan cuando matas No está mal También tenemos por aquí la skin de arcángel Y también de mal contento Mucho mejor arcángel Está mucho mejor hecha También tenemos a Destrozaolas Eh, no está mal Está guay la skin El pico, el pico sí que me mola más Que es así como unos anzuelos Me mola más También barracuda Sí, barracuda con lo que tiene de la máscara y tal Me gusta mucho Yo lo que es así, máscaras de gas y tal También me gusta un montón Y tenemos por aquí a Leviathan Esta sí que me sorprendió bastante cuando la metieron en la tienda No me la esperaba para nada Así una skin que fuese un pez dentro de una pecera Tenemos a Envidia Enviada No, envidia La skin no está mal Tenemos por aquí el envoltorio de magma Y en cuanto a los bailes Tenemos a Fiesta de pizza ¿Quién no quiere comerse una pizza, eh? Y bueno, aprovechando os digo Sé que soy muy pesado Pero En mi Instagram tenéis ahora mismo Un sorteo activo El cual termina el 20 de este mes Este mismo baile Os lo podríais llevar La próxima vez que salís en la tienda Si ganáis el sorteo Estamos sorteando dos bailes De 200 Los que queráis O sea No tiene por qué ser el que esté en la tienda En ese momento Ni nada Y también Deciros si nos ayudáis A llegar a los 500 suscriptores Que ya nos queda poquito Tenemos ya Nos faltan Si no me equivoco 53 suscriptores Para llegar a los 500 Si nos ayudáis Compartiendo los vídeos y demás Haremos un sorteo más tocho El cual será de Dos Dos pases de batalla O también Si queréis En vez de un pase de batalla Pues cambiarlo por una skin Del precio más o menos equivalente Eso ya es vuestra elección Pero En serio Si nos pudieseis ayudar con Con lo que es llegar a 500 Haremos el sorteo En el canal Y pues Oye No estaría nada mal Llevarse un pase de batalla Por toda la cara Sin huesos Un baile que me gusta mucho Pero Me raya Y el sexo Me encanta este baile Tiene su red Mako A ver Y a ver Tenemos todavía El pack del motorista Fantasma No creo que se quede Más de Pues voy a decir Tres días Así que chicos Si todavía no lo tenéis Aprovechar ahora Para comprarlo Está muy guay La skin Pero que muy Muy guay Pero eso sí Lo que a mi más me gusta De todo esto Aparte que los picos Están muy guays El ala delta Es que es lo mejor que hay Es que es el mejor ala delta Que puede haber ahora mismo Así que nada Si alguno se la puede comprar Y le gusta Que aproveche ahora Antes de que se vaya Y por Un poquito más Que añadir Vamos a volver a ver Los nuevos estilos de Jaleo Es que me encanta Tanto el normal Como el nuevo El nuevo es que es la hostia Tío Es más Más rollo Futurista ¿Sabes? El El Destino post-apocalíptico Sería más futurista Con los neones Y tal Pero La otra también está guapo Así como con chatarra Pero claro Yo me Me decanto por este Mola muchísimo más Parece un PC gamer De por sí Tiene más luces Que un PC gamer Y caótica Pues la skin También está muy guay El hecho de que tenga ahí Espera Ahí Que tenga la capucha Y la máscara Pues hace que quede bien Y luego el otro modo Que la máscara Le cubre toda la cara También mola bastante No me ha fijado Tiene como un medallón ahí Mola Han hecho que se mueva Y tal Está muy guay La skin también Lo único Me gusta más La versión del chico Porque Lo que son los brazos Y las sombreras Y tal En lo que es en caótica Se ven muy Pero que muy Finos Pero en jaleo Son ya Unos trazos Más gordos Más visibles A mi me gusta Más jaleo Pero eso ya Es opinión de cada uno Así que nada chicos Recordad suscribiros Darle a la campanita Dejar un like Si os ha gustado La tienda Y decirme En los comentarios Que no te lo le dais Yo le daría Por los nuevos estilos Y Los bailes Si En total de skins Yo le daría un 8 A esta skin A esta tienda No le doy un 10 Porque no es Nada super mega nuevo Si Los nuevos estilos Y tal Pero Le voy a dar un 8 y medio Así que eso chicos Dejadmelo en los comentarios Y Nos vemos la próxima Adiós